Hola Carlos, ¿cómo están? Yo me encuentro en este momento con uno de los jugadores que por estos días es noticia en el fútbol profesional colombiano, Felipe Vanguero, que ya suma 56 partidos en la Liga Águila y que además ha firmado su renovación con el Club Millonarios por dos años más. Felipe, bienvenido a esta hora de Win Noticias. Y bueno, ¿cómo se dieron los términos de esa continuidad con Millonarios? Bueno, buenas tardes. No, se dieron de la mejor manera. Creo que hubo interés de las dos partes. Entonces, siempre habíamos manifestado que queríamos seguir acá. Y bueno, a Dios gracias se dio la oportunidad de arreglar el contrato y seguir en el equipo más grande. Felipe, ¿cómo están Millonarios con esta nueva era del profesor Jorge Luis Pinto? Bueno, creo que es una nueva etapa, una nueva ideología de juego. El profe nos está dando los conceptos para plantarlos en la pretemporada y empezarlos a poner en práctica en los partidos amistosos. Esperemos que todo nos salga bien porque empezamos de la mejor manera, con mucha disposición, con mucha actitud. Y bueno, esperamos que esto sea para grandes cosas de Millonarios. Felipe, ya se viene la temporada de descanso para ustedes. ¿Cómo va a tomar este momento? Y sobre todo, le pregunto, por la parte física, ¿cómo mantenerse? Bueno, uno siempre trata de mantenerse físicamente en el gimnasio. Creo que debemos mantener la forma porque el proyecto y la responsabilidad que tenemos en este momento es grande con Millonarios y tenemos que estar preparados para ello. Entonces, creo que vamos a prepararnos bien también en vacaciones y a esperar que todo esto comience para que podamos demostrar de que estamos otra vez hechos. Felipe, en los entrenamientos hemos visto que el profesor Pinto ha sido muy enfático en la apertura. ¿Qué les ha dicho a ustedes como lateral y sobre todo también a los extremos? Bueno, él enfatiza mucho en que los laterales tienen que llegar con mucha sorpresa, no podemos salir por salir. Entonces, hemos trabajado tácticamente este mes muy fuerte en ese sentido, tanto en defensa y en ataque, y creo que lo hemos asimilado de la mejor manera. Esperamos pues que podamos plantarlo en el terreno de juego los primeros días que es esta Copa Amistoso y bueno, empezar a este nuevo proceso que todas las transiciones son difíciles, pero bueno, esperamos que podamos coger el ritmo a la ideología nueva de juego rápidamente. Felipe, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en Win Noticias. Bueno, gracias. Bueno, compañeros, eran las palabras de Felipe Vanguero, el lateral que ha renovado con el conjunto millonario y que por supuesto espera que este 2019, esta nueva etapa con Jorge Luis Pinto, tengan mejores resultados. Compañeros, continúen ustedes con muchísimo más aquí en Win Noticias. Gracias.